¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? No es incómodo, pero yo te diría de la timidez y de la vergüenza, básicamente. Y porque uno está acostumbrado, por supuesto, a hacer las preguntas. ¿Y por qué se le da eso que esa timidez y vergüenza no se da cuando estás con la víctima enfrente? La verdad que no sé, yo soy muy tímido. No me preguntes por qué puedo estar en una cámara o en un micrófono, pero la verdad que soy bastante tímido. En la vida real, en la vida mía, muy tímido. Somos iguales. Somos iguales. No me gusta. Lo omití por la forma en que caí al comienzo. Agradecer, obviamente, los minutos que nos vamos a dispensar porque, si bien hace muchos años que vinimos a Buenos Aires y en particular a América, que siempre nos abrió las puertas de par en par, desde la Secretaría de Relaciones Públicas hasta, bueno, los colegas, es muy difícil, por suerte, encontrar un no. Siempre nos hacemos un... se hace un espacio para recibirnos y conversar. Y yo te decía recién de qué vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de cómo nace el periodista, cómo nace esa... O sea que en Uruguay a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es preferible? Porque en Uruguay desde hace unos años ya que está la carrera, la licenciatura de la comunicación. Antes, obviamente, eso no existía. Entonces, era vocacional. Y la disyuntiva es que preferís un periodista con diploma sin vocación o un periodista sin diploma pero con vocación. Y la conclusión es la misma siempre. Sin diploma y con vocación. Sí, acá en la Argentina hace varios años tenés. Primero tenés escuelas de periodismo y después tenés carrera ya a la licenciatura de la comunicación social. Yo no sé si está muy volcada el periodismo. Terminó volcándose los últimos años, si querés más a eso. Pero escuelas de periodismo sí hay hace muchos años. De todas maneras, el periodismo, más el de televisión y el de la radio, el escrito te diría que es más profesional en eso. Porque ya escribir tampoco es tan fácil. Pero radio y televisión es mucho más de vocación que el periodismo de carrera, que yo lo veo más al escrito. Por eso me parece que más el periodismo escrito es, para cualquier periodista de radio y televisión, haber pasado por la gráfica es central. Ahora, yo como empiezo, empiezo, yo creo que como el 80% o el 90% casi de casualidad en esto. Yo hice la carrera de locución y comunicación social. Pero lo hice ya habiendo empezado a trabajar. Yo ya estaba trabajando. Y estaba trabajando en la parte de producción, primero de radio, y después empecé a escribir en revistas, hasta que terminé en un diario como es ámbito financiero. Y que ahí estuve entre 7 u 8 años trabajando. Por eso te digo, la gráfica me parece que es genial. Y bueno, a partir de ayer, una vez que entraste ya en periodismo, por supuesto, ya sea gráfico, realidad o televisión, empiezas a conectar, te empiezan a buscar y empiezas a tener oportunidades. Y yo venía de un diario económico-financiero en una etapa de la Argentina donde la parte económica y financiera fue central. Así que ahí llego, por ejemplo, a Después de Ahora con Daniel Lada. Que me busca Daniel precisamente porque estaba en ámbito y estaba haciendo un programa de radio, pero una radio muy chiquita que era un programa específicamente de dinero. Pero yo empiezo, te diría, de casualidad también. Y a veces suena tan morboso. Hay colegas uruguayos que me han dicho que se iniciaron, por ejemplo, a hacer periodismo o que le tocó al comienzo de su carrera, de repente, cubrir lo que era la presidencia de la República o la parte económica. Por ejemplo, yo qué sé, en el 2012 en Uruguay, cuando el país se cayó, y sonaba morboso decir, arranqué en un momento espectacular, suena morboso, espectacular, morboso, para desarrollar la tarea periodística. El programa de Después de Ahora, que fue una genialidad de Daniel Lada, como varios, yo creo que es uno de los tipos que más conoce de medios en la Argentina, lejos. Y además conoce, estudia, entonces siempre está hacia adelante. El formato de Después de Ahora es un formato espectacular. Y era, yo te lo decía, fue el programa en el momento justo. Un programa que hubiera funcionado siempre, pero de la manera que funcionó, fue porque lamentablemente la Argentina estaba pasando por uno de sus peores momentos. Y nosotros salimos crudamente a decirte lo que pasaba. Así como decíamos crudamente, también teníamos mucho humor, entonces era una cosa que te contábamos lo mal que estábamos, pero también te lo contábamos de una manera divertida. Me parece que eso fue la clave del éxito, sin duda. Pero sí, lamentablemente a veces los momentos espectaculares para el periodismo son los peores momentos para un país. Sí, sí. Es así. Pero es donde más la gente requiere información, y más requieren verte, y enterarse, y saber, y tener información. ¿Qué opinión tenés cuando se habla del cuarto poder al periodismo? Yo recuerdo un día en un seminario, casualmente en el edificio de Presidencia de la República en Uruguay, si mal recuerdo fue en el 2007, por ahí. Un colega argentino, tal vez no de los más conocidos, pero disertando él dijo, en la Argentina en un momento el periodismo no fue el cuarto poder. Fue el primero. Fue el tercero. Bueno, él hablaba el tercero si ordenamos ejecutivo, legislativo y judicial. Era tan grande el descrimiento de la gente, de la población en la justicia, que optó por denunciar en el periodismo. Y tú hiciste algo en el primer poder. La verdad que a mí no me gusta el poder del periodismo. A mí me parece que es excesivo, debería tener menos. Más allá de que te muestra que falta el peso de los verdaderos poderes, igual los medios están para otra cosa, no están para tener poder, están para informar. A mí no me gusta que el periodismo tenga el poder que tuvo en la Argentina en algún momento. Yo creo que hoy tiene un poco menos, tampoco menos, tampoco demasiado menos. Pero tiene por una coyuntura, por repente, política, puntual, como decías tú. Sí, sí. Hay poderes que no están ejerciendo lo que tienen que ejercer. Sí. Pero, por eso te digo, es el reemplazo de lo que te muestra que no es sano que el periodismo tenga ese poder. Me parece igual que, también lo que te muestra que tenés una concentración enorme de medios. Si vos tuvieras mucha más competencia, también el periodismo tendría menos poder. Yo no estoy de acuerdo con el poder, ni del cuarto, ni del quinto, ni del décimo quinto. Porque la Argentina tiene tres poderes de gobierno, son esos tres puntos. No hay más. Si yo veo un medio, yo tengo que informar. Y ahora, si un medio se me convierte en un instrumento de poder político, ya ahí estamos en problemas serios. La Argentina, hoy, la verdad que la Argentina está pasando, atravesando un tema, un momento de medios raro. Un enfrentamiento muy fuerte del gobierno con el principal grupo mediático de la Argentina, un grupo de medios, que es Clarín. Que primero parece que se definía para la favor del gobierno. Hoy te diría que Clarín, creo que hasta salió fortalecido de esta pelea. Porque al tener un gobierno que se dedica a dividir la sociedad, claro, te favorece la pelea. Yo creo que esto va a terminar de dar otra vuelta, si tampoco es definitiva esta figura. Ahora se soluciona todo con mucha más competencia, claramente. Claro, cuando hablabas de poder, iba a ir a ese punto justamente, a la lucha de poder económico que hay en el dependiente grupo. Enorme, enorme. Pero ahí tenés un problema serio que tiene la Argentina. Terminás fluctuando de repente el propio problema, ¿no? Ahí tenés un problema serio que tiene la Argentina. Primero, vos ves cómo funcionan los medios en otros países y las leyes que los regulan y tenés. El que tiene diario, Panamá, por ejemplo, el que tiene diario no puede tener canal de televisión. El que tiene televisión no puede tener radio ni diarios. Y ya tenés una manera de organizar los medios. Y después lo que tenés en la Argentina es que los grupos de medios tienen otros intereses aparte de los medios. Entonces terminan utilizando los medios para favorecer negocios, que también es complicado. Se divirtúa un pensamiento... Me lo dijo alguien con quien yo puedo hasta discrepar porque creo que dejó de aplicarlo, pero no estamos aquí para hablar de otros colegas. Pero un colega argentino me dejó un día hablando de desconsar el periodismo objetivo, ¿no? En Uruguay siempre decimos el periodismo objetivo como tal existe, el periodismo subjetivo, es subjetivo. Pero después se habla del periodismo independiente. Y este colega me decía, el periodismo siempre es independiente. Si no es publicidad. Y creo que más que sensación, esta lucha de los grupos económicos ha convertido al periodismo en publicidad en algún sector. Sí, yo insisto, a mí el tema de que los grupos de medios tengan intereses en otros sectores económicos es lapidario para la credibilidad del periodismo. Pero no tengo dudas de eso. Porque, digo, vos dueño de un diario importante, un canal importante, ¿por qué no vas a tratar de terciar a favor de otros negocios tuyos utilizando los medios? Imposible. Imposible. ¿Y qué valoración haces del oyente, del lector, del televidente? Porque, digo, es embromado. O sea, poner que en ese lugar, ¿qué es lo que está viendo? Porque uno se supone que tiene que ver lo que es la realidad. ¿Qué es lo que vos decís? Yo no creo que el oyente, el televidente o el lector sea tonto. Pero la verdad que a veces los medios, todos, eh, todos los medios, a veces te influyen y te tiñen de un color muy diferente o muy poco objetivo, porque no son objetivos. Es real que no son objetivos. Pero ahí también tenés, yo creo que ahí hay un tema de una enorme deformación en el tema de la información. Yo creo que los medios tienen que saber la información y la opinión separada. Lamentablemente acá te la unen, que te unen información con opinión y ahí es donde se te confunde todo. A la larga, de nuevo, la persona, el lector o el televidente o el oyente no es tonta. Pero también tiene mucho que ver el entorno, la circunstancia y el momento. Cuando vos tenés, yo te hablo hoy de la Argentina, cuando vos tenés un país tan dividido, entre blanco y negro, porque el gobierno fomentó una división enorme, la verdad que yo no sé si el que está en contra del gobierno le importa mucho si lo que le está diciendo un medio es cierto o no, mientras sea opositor y coincida con lo de él. Y de la otra lado lo mismo, tampoco sé si le importa mucho si le están diciendo un medio afín al gobierno, le está ocultando mitad de la información o no, mientras coincida con su pensamiento. También uno, digo, nosotros tendemos como persona, digo, tendemos también a tratar de querer escuchar lo que pensamos. No nos gusta escuchar lo que pensamos distinto, nos enojamos, no lo aceptamos. Ahí también falta una madurez enorme por parte de nosotros como sociedad. Entonces, yo lo veo, la Argentina se ve claramente. No importa si te orientan la información para un lado o para otro. Pero yo escucho la que me sirve por lo que yo pienso. Después no estoy analizando si me están ocultando partes, me la están dibujando. Lo matan al gobierno y yo no lo soporto. Voy por acá y me encanta que pase y al revés lo mismo. Ahí también hay una falta de madurez grande. Vos mencionabas, García, que de repente se tiña el televidente al lector o al oyente. A veces el mismo lector televidente al oyente, siempre lo decimos en Uruguay con diferentes colegas. Si un periodista pregunta esto, mirá, preguntó eso, ¿por qué está de este lado? Pero mirá, pero no preguntó de esto, o sea que mirá que está de este. También ellos nos piñan a nosotros. Desde ya. Pero obvio, desde ya. Por eso te digo, si vos tenés una sociedad muy dividida en términos de opinión, pasa acá, yo no sé cómo está en Uruguay, pero acá es, si vos decís algo a favor del gobierno, sos oficialista y decís algo en contra, sos de Clarín. O sea, nadie acepta que vos puedas estar en el medio, un día estará a favor de una medida y otro día estará en contra. Es una cosa, yo insisto, creo que son momentáneos, o sea, como todos los péngulos, no van de un extremo a otro, en algún momento se paran en el medio. No sé cuánto va a pasar, pero van a tener que volver a otro extremo, volver hasta que se acomode. Tiene que ver, Antonio, en Uruguay nosotros siempre hablamos a veces, viste, de las clases políticas, ¿no? Y a veces podemos pecar de pensar que, de repente, personalmente creo que estoy convencido que las clases políticas uruguayas es diferente a la política argentina. Sí, la sociedad creo que es diferente también. Y tal vez la sociedad ayude en esa formación. Después se podrá calificar que es una clase política más madura, que no es más madura, lo que sea. Pero lo que sí se ve en la Argentina, por lo menos, tal y común de la gente, ¿no? En Uruguay. Es un espectro demasiado amplio, más allá de los grandes grupos, o sectores políticos que, de repente, pueden ser lo principal. Pero se ve una gran desorganización política. Completa, completa. Sí, completa. La Argentina está completamente desorganizada, políticamente. Sí, cualquier sociedad lógica tiene dos partidos medianamente fuertes. La Argentina es. Es cualquiera hoy en la clase. Pero yo también creo que todo es... Lo que pasa es que, claro, cuando vos lo tomás en función de tu edad, plazos son largos. Lo que pasa es que, en función de la vida del país, esto va a llegar a organizarse en algún momento. No sé cuántos años van a pasar, pero se tiene que organizar, no hay dudas. Y, aparte, estamos en un proceso de división muy fuerte en la Argentina. Muy fuerte. Es un gobierno que ha instalado la división, que muchos dicen la división estaba, lo que hizo fue poner a la luz, que es probable que pase, que acá es donde tenemos una sociedad muy diferente a la uruguaya, es una sociedad mucho más educada, mucho más madura en eso. La nuestra es una sociedad complicadísima. ¿Se puede definir la sociedad? Sí, la clase política de la sociedad, o sea, no le importamos. ¿Sigue el reflejo de la sociedad? ¿El ser muy, tal vez, nacionalista, a veces, de la sociedad? No. ¿No? No. Es una sociedad desorganizada. La Argentina es una sociedad, yo creo que bastante hipócrita en algún punto. Digo, por mencionarte algo, de repente 30 de marzo del 82, 2 de abril del 82, digo, al menos en Uruguay se miraba de esa manera, como una plaza con una represión brutal y a los pocos días una plaza en evolución. Sí, igual ahí, qué sé yo, ahí en un proceso. Estamos hablando de otra época y de otra cosa diferente. Sí, es un proceso. Pero pensé que el argentino tiraba piedras hacia la casa de gobierno y a los tres días estaba dictando viva. Sí, igual es un proceso, una dictadura muy sangrienta, es un proceso... No se puede... Esas dos plazas no se las puede analizar tan ligeramente. Pero más allá de ese ejemplo, la Argentina es una sociedad realísima. Digo, nos quejamos de que no se puede seguir con los subsidios, que es lo que nos está pasando hoy y cuando te los quitan, entonces nos quejamos de que los quitan. Es todo una cosa... Y los que más tienen son los que más se quitan. Y si no están, le están pidiendo suicidios. Es una sociedad complicada la Argentina. La clase política no es ni más ni menos que la sociedad nuestra. Por eso es una clase política complicada. La Argentina, el tiempo que ha perdido la Argentina, los años que ha perdido la Argentina, hace muy poquito, en poquitas semanas hubo un artículo, yo no me acuerdo si fue en la revista, no sé si es The Economist, te muestra los últimos 100 años de la Argentina, la cantidad de oportunidades que ha perdido la Argentina, porque hoy tenés sindicadores peores que hace 100 años, cuando toda la región creció. Eso es la Argentina. La Argentina es un país cíclico. Creces 10 años, bajas 10, creces 10. Y eso es de una inmadurez total de la clase política, pero que es de la sociedad. Porque no es la clase política sola, es la dirigencia sindical, empresaria, los medios. Eso es... Bueno, pasaran no sé cuántos años, pero en algún momento cambiará. Es increíble, a mí me encanta. Y yo no digo que me encanta entrevistar, o hacerle una otra cosa, sino que termina haciendo conversaciones, falta el café nada más, ¿no? Porque hablamos de la profesión y esto no terminamos hablando. Pero vamos a volver al timido de Antonio. Yo te digo más que estas son charlas que las puedes tener con cualquier ciudadano. Digo, la Argentina es lo mismo, porque en definitiva, uno termina hablando como ciudadano del país, porque vos sufrís la sociedad, la clase política, la disfruté, terminás... Tal vez estás un poco más informado, ves como se ven un poco más los poderes, pero en definitiva, sos un habitante más. Estamos habitantes, no me refería al tipo de entrevista que siempre termina haciendo una charla de café. Por ahí entrevistar yo, que sé, a Moria Cassani es diferente. Entonces digo... Igual, yo apuntaría a Moria Cassani. Yo en tu lugar apuntaría a Moria Cassani. No, yo ya estuve con Moria Cassani. Vos sabés que... Hace bien en venir, porque no puede salir. Hace bien en venir a la Argentina, porque no puede salir. No puede salir de qué? No puede salir del país, Moria. Está con pedido de captura por el tema de la Moria Cassani. Ah, no, no, oye, sí, sí, sí. No, pero no es tuve... No, pero tío, porque ahora, hoy es noticia, Moria, porque quiere salir del país y no puede salir. No puede, sí, sí, sí. Antonio, en esta nueva etapa, después de lo que te pasó, algo más o menos por ahí lo explicaste en su momento, en Uruguay, decimos, te fueron. Sí. Te fueron, de la 5N y la 10. De la radio 10, sí. Y me fueron. Y te fueron. Me fueron. Son, digamos, que son las cosas que también son las reglas de juego. Yo lo dije desde el primer día, yo estoy con la libertad de prensa y la libertad de empresa también. Yo creo en el derecho que tiene un dueño de un medio que invierte y pone la plata de decir qué periodistas tener o no. Lo que a mí no me gusta que me saquen y darme explicaciones de a mí venir de frente y decirme, mirá, te echamos por esto y ya todo bien. No me levante del aire sin decirme nada. Esto es lo que yo digo. Después tienen todo el derecho y yo agradezco las oportunidades que tuve porque la verdad que la pasé. El programa de C5N fue muy exitoso. En realidad, hoy está muy bien y siempre yo agradezco las oportunidades de trabajo. Y de nuevo, respeto mucho la decisión de las empresas porque si no, nadie va a invertir en un medio y vos invertís en un medio porque además querés dar información pero querés además de dar información querés contar cuál es tu visión de las cosas. No te sirve lo que yo hago. Me llamás y me decís, mirá, hasta acá llegamos y está todo bien. Ahora, lo que no podés es sacarme del aire porque dio el gobierno. Esto es lo que no podés hacer. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Ahora, defender la libertad de empresa podemos hasta llegar de acuerdo porque la empresa decide lo que hace. Seguro. ¿Cómo ves el tema de libertad de expresión? Es un tema que ha sido tan discutido acá en Uruguay. Ley de medios mediante, etcétera, etcétera. A veces en Uruguay decimos que a la larga cuando terminamos de escarbar y raspar y raspar nos damos cuenta que no hay libertad de expresión. Yo no creo eso de la Argentina. Yo creo que en la Argentina hay libertad de expresión. La verdad es que creo que es eso. Yo creo que hay libertad de expresión. Vos en la Argentina digo, si querés hablar mal del gobierno hablás mal del gobierno. Después, a ver, si vos das datos que después te hacen una creya o no lo podés comprobar, también es un tema de tu profesión. Vos tenés que dar, digo, tenés que... Pero desde la opinión, yo vivo opinando mal del gobierno. Y la verdad, sí, me hicieron un canal por pedir el gobierno. Todo bien. Acá tengo la más absoluta libertad. Esta es la tercera vez que yo trabajo en América. Jamás tuve un solo problema. Jamás. Y vos tenés un grupo como Clarín que es brutal en la crítica. Y lo pueden hacer. Hay libertad de expresión en la Argentina. Yo no coincido que no haya libertad de expresión. Para mí hay. Ahora de nuevo, uno tiene que hacerse cargo también de las cosas que dicen. De un lado y de otro. Y yo también entiendo que el gobierno salga a contestarte. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué yo puedo criticar? Y no a este gobierno, a cualquiera. ¿Por qué yo no puedo criticar a un presidente y el presidente no me puede contestar? Tal vez lo que no puede hacer el presidente es como hace Cristina Fernández de Kirchner que en una cadena sale a matar a un periodista a personalizarlo. Me parece que eso está mal. Bueno, no puede utilizar su poder y una cadena nacional para eso. pero digo, ¿por qué el gobierno no puede contar cuál es su posición a través de un ministro o a través de la propia presidenta en términos lógicos? Lo puede hacer. ¿Por qué no? Yo no, yo estoy de acuerdo. A mí me parece bien que yo pueda opinar y que de otro lado también opinen igual. Y en Argentina yo creo que hay libertad de expresión. Yo no dudo que hay libertad de expresión. Pero así lo vemos allá, digo, pero la hay según el lugar en definitiva porque No, bueno, pero puede tener la libertad de empresa que también es razonable pero también es razonable que esté. Vos para no perder el trabajo en C5 en el Antonio en Radio Dirección de repente tenés que recurrir a la autocensura y ahí la libertad de expresión desaparece. Sí, yo evidentemente muchos no recurrí y me echaron. No, pero te quiero decir que es una opción que un periodista puede llegar a tomar. Sí. Se autocensura y entonces ahí no se impute si hay una libertad de expresión. Yo lo que pensé que es un hilo muy fino eso. Es cierto que existe la autocensura, lógicamente que existe. Pensé que uno tampoco puede sentarse en un micrófono y hablar cualquier cosa porque también también hay que ser responsable en lo que uno plantea al aire y cómo se plantean las cosas al aire. Yo, la verdad que no te puedo decir que en la Argentina no hay libertad de expresión. No, no puedo decir eso. Van a decir, bueno, pero si uno habla cualquier cosa te echan de un medio. Sí, puede ser, puede ser. Yo, de nuevo, yo creo que el medio tiene el derecho, lo que pasa es lo tiene que decir de frente, lo que no puede es por pedido de un presidente o de un gobierno levantarte del aire y no te darte una sola explicación. Yo creo que el medio tiene derecho, invierte, es el dueño del medio y puede decir que mira, no estoy de acuerdo, pero tiene que hacerse cargo también públicamente de las decisiones. O sea, vos sos el medio, vos tenés... Por eso yo creo que los medios tienen que hacer pública su línea. Ah, bueno, ahí se diga, eso sí. Bueno, es que yo creo que tiene que ser así, como pasa en España. Vos sabés dónde juega ABC, que más monarquí o que el rey, sabés dónde juega el país, bueno, eso tiene que pasar. Entonces, yo, lector, oyente, televidente, yo sé lo que estoy mirando. Porque yo sé lo que este medio es opositor, es oficialista, o juega acá o juega allá. Entonces, digo, dentro de la libertad de empresa yo creo que los medios tienen que hacer pública su posición. sobre cada tema, sobre cada... porque es parte de la ley del juego. Esta es la regla del juego. Esta es la honestidad para el que está del otro lado. Y ahí me parece que terminás de completar un círculo que yo insisto, creo que libertad de expresión hay. Me gustaría que los medios se hicieran claramente y fijaran su posición. ahora de vuelta dijiste en América. A veces en Uruguay miramos América, se consume muchísimo América en Uruguay, ¿no? Tanto en la parte periodística, en las clínicas. Obviamente, pese a que todo el mundo dice que nadie mira lo que es la parte de Chimento ni Cargar. Pero a veces se define a América como o sea, el canal que te tira una rosa y la piedra, o sea, tira rosa y piedras, o sea, no es ni todo contra ni todo que... No, nosotros no. La verdad que tratamos de contarte todas las campanas. Y yo no creo que tenga que estar de un lado o en el otro, insisto, no creemos en eso. Es un canal que te cuenta las cosas como son. Cuando es una rosa es una rosa, cuando es una piedra es una piedra. Ahora, tenemos posiciones muy definidas en temas centrales. Sobre la ley de medios, América tomó una posición definida, Fútbol para Todos toma posiciones definidas, Inseguridad, Inflación, digo, toma posiciones definidas. Ahora, hay momentos donde la posición definida coincide con el gobierno en un momento en que no coincide, pero toma posiciones muy claras sobre los temas. No es que te dicen inseguridad, no, salimos, nosotros vamos con los tapones de punta contra la inseguridad. Inflación, ni hablar, cuando el gobierno no tenemos una inflación, pero la inflación es de todos los días. ley de medios, salimos clarísimos a criticarla, o sea, hay posiciones muy definidas. Ahora, si vos me preguntás ¿estamos bien opositores? No, para nada, no jugamos a eso nosotros, ni al oficialismo ni a la oposición. Tomamos posición definida de grupo en cada tema y dentro de esa posición los periodistas, además, si no están de acuerdo, también lo plantean. Es muy, muy cómodo trabajar en América. Muy cómodo, porque realmente es un grupo, pensá que los dueños de América son dueños de, creo que debe ser el segundo multimedia de la Argentina en importancia. Pero además, de toda la vida, Daniel Vila, el primer negocio de la Argentina es una radio, de toda la vida es de medios. Entonces, es diferente cuando vos compraste medios o que venís de otro sector y los medios te sirven para tomar hasta protección si querés futura. Acá, el medio es el negocio inicial del grupo. Entonces, conocen el manejo de medios y saben de qué se trata. Entonces, trabajar, la verdad, es muy cómodo. Y vos fíjate que América, América Televisión, hoy es el, en la Argentina es el único canal vivo puro las 24 horas, las 18 horas de programación es vivo, 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 y así se posiciona América y así fue ganando el espacio de América y es uno de los canales más listos. Nos enteramos un día que retornaba a Animales Sueltos, apareció un equipo en la presentación, obviamente, para quienes, por lo menos en mi caso, hemos seguido a Animales Sueltos desde su primer programa, desde que estuvimos con Alejandro en el cuarto, quinto programa del primer ciclo, primer año, un programa que ha ido, vamos a decir, mutando, como se dice, una opinión muy personal, hemos visto, no sé si definirlo, no sé quién, crecimiento, un cambio o un amadurezmo en Alejandro, desde aquel que relataba a Boca a este que hace las entrevistas mano a mano, no parece el mismo, pero este año vimos, cuando se hizo la presentación más fuerte y digo, ¡qué abanico! Y recuerdo allí, detrás de ese, de eso que se había montado para la presentación, allí en un extremo, Antonio, lágrima, por lo que yo cuando, yo lo vi por internet, no lo pude ver en vivo, dije, ¿dónde va Antonio acá? Dice, yo me, en qué parte, después uno escuchaba hablar a Alejandro, inclusive el mismo a Luciana, a Toto, bueno, está, pero después vemos, esto que tuvimos haciendo algo de mañana, un pequeño backstage, este informativo de la mañana y ahora, bueno, a cargo de, es la actividad del grupo. Sí, yo ayer hice el último programa de animales, igual de animales, dejame decirte algo, Alejandro debe ser de lo mejor, el mejor entrevistador que hay hoy en la Argentina, lejos yo creo, porque te genera unos climas únicos, pero aparte, lo que ha pasado también en la Argentina es que la forma de informarse de la gente ha cambiado, entonces, cuando Alejandro decide, junto con Juan Cruz Ávila que es el productor, darle un giro más periodístico al menos a una parte de animales, es porque la gente está buscando informarse desde el lado de un tipo como Alejandro, que es lo mismo que pasa con Intratables acá en América, se han convertido en programas de actualidad, periodísticos, y la verdad, con unas mediciones increíbles, entonces, es que la gente quiere escuchar informarse de otra manera allá, y me va un gran hallazgo y está bárbaro que puedan ir cambiando y adaptándose a las nuevas necesidades, es bárbaro, los animales es genial, y tú que bajás a animales, terminás dejando animales porque se acarizaste, está recién la gerencia de noticias, de contenidos periodísticos del grupo, un gran desafío también, primera vez que me toca esto en semejante escala, he dirigido revistas, he dirigido portales de internet importantes, nunca un grupo de este tamaño, de esta influencia y de este peso, no, pero fantástico, fantástico, tú voy a dejar animales porque no, es imposible, no te dan los, no existen las obras. Dejaste animales y en casa ¿cómo andamos? No, bien, la verdad es que acomodándonos, todas estas decisiones para los que trabajamos en este, vos te lo habías pasado, hay decisiones que son familiares para tomar, de hecho, cuando a mí me ofrecen a su mecable, lo único que dije fue déjame que lo hable en casa, porque te cambian horarios, rutinas, empiezas a no tener fines de semana, son procesos, yo, son procesos de ordenamiento que te llevan muchísimas horas 7 por 24, a medida que lo vas ordenando, lo que va a que te vas, ahora son desafíos grandes, si no tenés apoyo de familia, no lo podés hacer, no lo podés hacer, pero acá estamos. ¿Pero vas camino? Dijiste que hace un par de días que agarraste esta experiencia. Sí, cinco días o seis hoy. Bueno, ¿vas camino? A complicarse más la vida, vamos a llamarla así. Sí, bueno, por eso dejo animales, y sí. Dejaste muchas fotos en tu casa porque te ganas más herido, ¿no? Sí, por ejemplo, viste que han cambiado el Skype, es muy bueno. No, pero son decisiones familiares, y los chicos entienden, y si tenés una mujer que te acompaña también no entiendes, son momentos, esto no es para siempre, ni mucho menos, son etapas que creo que profesionalmente las tenés que hacer, son pocas oportunidades. ¿Cuánta gente hoy en la Argentina tiene la oportunidad de comandar desde los contenidos periodísticos un multimedio? Sí, son cuatro, cinco, entonces uno es un privilegiado, y acá estamos. Muchísimas gracias, no, gracias por la visita, no miré el reloj, nunca me dijeron cuánto tiempo disponías, y eso si a mí no me lo dicen, yo a veces, yo no te dije nada, no, 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 porque a veces, Viviana, algunos me dicen, 10, 15, 30, no, no me vas a hablar de minutos, ni nada, por supuesto, pregunté tampoco antes por las dudas, porque uno siempre busca lo mejor, sos bienvenido, pero, gracias por esta oportunidad, y bueno, en la medida que sigas acá, o donde sea, no, va a seguir charlando, de lo nuestro y de la realidad también, porque recién me decía, este, otro colega tuyo, allí en el estudio, antes de cambiar el programa de Mauro, dice, si Mujica se saca el fútbol, dice que, entonces le decía, no, que más Mujica no lo hace nadie, en ese sentido, ¿qué reflexión te merece Mujica? Yo no, la verdad que no tengo mucha opinión formada, algunas cosas me parecen buenas, pero, Mujica solamente puede ser presidente uruguay, creo yo, pero no puede ser malo o bueno, porque, solamente puede ser presidente uruguay, por eso digo, las asociadas uruguayas no son mucho más maduras, si, no me refería a una opinión política, en realidad, no, pero es que, por estilo, por estilo de gobierno, que ha tomado el mundo, inclusive, por estilo de gobierno, por decisiones, puede ser presidente uruguay, acá, acá no sé cuánto puede durar un Mujica, pero ha tomado decisiones que, las toma un Mujica y nada más que Mujica, yo tampoco sé si otro presidente en Uruguay las podría tomar, pero todo el tema de la marihuana es, es un tema, es interesante, igual me parece que Mujica hay que analizarlo una vez que termine su mandato, y analizarlo, yo creo que Mujica va a estar, salvando las escalas, ya hay por las escalas del país también, pero hay presidentes que los empiezan a analizar, y se empiezan a entender, después han ido por lejos, y Mujica está haciendo, hay cosas que van a, van a que verse con años de distancia, ahora sí, gracias, a ustedes, que podemos haber seguido hablando, ni que hablar, porque siempre surge un tema para hablar, sobre todo, como yo decía, como somos dos personas que estamos en la misma profesión, pero bueno, todo tiene un tiempo, como se leía ahora a desayuno americano, no a desayunar, pero bueno, a ver el nuevo formato, a ver la nueva integración, vamos a hacer un poquito más de lo que fue, que es diferente al primer ciclo, al primer año de desayuno americano, así que por aquí dejamos, esta nueva integración de identidad,